¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en Doubles y vamos con una build de repetidores. En este caso, una build de crítico. Vamos a enseñar la build y después vamos a una patroquita heroica o Heroica Plus y la probaremos. Tengo pensado, os ha encantado mucho el vídeo de recopilación de varias builds de espadas, donde os traigo 4 builds de espadas que están muy muy bien. Y me pedisteis mucho que lo hiciera con otro tipo de armas y seguramente lo haga. Estoy ya trabajando en una de repetidores porque encima sois muchos los que me mandasteis builds de repetidores. Entonces incluiré algunas vuestras, incluiré alguna mía, incluiré también alguna que vea en algún foro o en algún canal de YouTube. Y haré varias builds, una recopilación de builds de repetidores y después lo iré haciendo con todas las armas. En este caso vamos con esta, que puede que incluso la incluya en ese vídeo que hagan en futuro. Pero bueno, ¿esta de qué va? Vamos con los repetidores hostienses. Como siempre, el cañón ya sabéis que depende del elemento del bimo tal que os enfrentéis. Yo el que más subido tengo es el de lucero de lava, el de radiante, pero bueno, eso no depende en sí de lo que nos da el cañón, sino del bimo tal que nos enfrentemos, del elemento. Después cámara, calibre grueso, que es la que más daño hace. Aunque la de salva también está muy bien, es una de las dos que escogería. Y la de cámara de tirador yo creo que está un poco más abajo, pero bueno. Después empuñador al capitán para la velocidad de ataque. Cargador afortunado, bastante importante. Otorga 2% de probabilidad de golpe crítico por cada munición faltante en el cargador. Por lo tanto, esta es una de nuestras bazas fuertes para hacer críticos, con esta build de críticos. Y eso, cada vez que nos falte más munición tendremos más posibilidades de hacer un golpe crítico. Por lo tanto, cuando tiremos la habilidad de la cámara de calibre grueso, tendríamos que intentar tirarla cuando tengamos poca munición. Porque así cuando la tiremos, si tenemos poca munición, casi lo más seguro es que sea crítico. Y es mejor hacer el crítico con esto, porque esto es una cantidad de daño altísima. Por lo tanto, si encima hacemos crítico, la doblaremos. Por lo tanto, eso, intentar tirar las ultis o las habilidades de las cámaras cuando tengamos pocos cargadores. Después prisma ardiente. Ya sabéis que es de los mejores para los repetidores. Decimos golpe consecutivo, infligimos más daño y daño ígneo. Y le metemos astuta y condicionante. Seguramente la build esté en la descripción. Después corona de luz con depredador. También pecho de radiante de Reza Kiri con afinación a Ederica. Brazos del Nasher con ir al cazador. Piernas del Kosiai con conducto. Y bravura del Emblemen, que ya sabéis que me gusta siempre ponérmela ahí con las repetidores. Con afinación a Ederica. Aquí podéis cambiar y poner el del Drask. Entonces un poco depende. Si queréis más velocidad de ataque, poneros este. Si queréis más daño, poneros este. Si queréis que los críticos sean un poco más altos, pues poneros el del Drask. Realmente aquí es un poco lo que más os guste. Y al final todo esto, ¿qué nos da? Lo primero, tenemos bastante protección a radiante con estas dos piezas. Por lo tanto, está bastante bien ponernos aquí la cámara del cañón del Crepuscular. Y enfrentarnos a un Reza Kiri o a un Balomir, por ejemplo. Y después, ¿qué es lo que nos da? Nos da condicionante para la regeneración de estamina. Y después tenemos como método de hacer daño depredador. Ya sabéis que le viene muy bien a los repetidores. 35% más de daño incrementado mientras no nos den. Ir al cazador, 40% más de daño contra bimos enfurecidos. Y después tenemos astucia. Súper importante para esta build de críticos. Fundamental. 15% de probabilidad de hacer golpe crítico. Y obviamente no nos podemos dejar lo que os he comentado antes. La modificación de afortunado. De cargador afortunado. Por lo tanto, entre astucia y cargador afortunado va a ser donde van a entrar en juego los críticos. Cuanta menos munición, más probabilidad hay. Y después tenemos la típica fusión de afinación aéderica y conducto. Con afinación aéderica. Estamos cargando más rápido el farol. O sea que estamos indirectamente teniendo más velocidad de ataque con la instantánea. Y las bolas de fuego más rápido con la mantenida. Y cuando usamos la mantenida con conducto subimos nuestra velocidad de ataque y la de nuestros compañeros. Por lo tanto, afinación aéderica y conducto son una muy buena combinación. Hay diferentes builds de pistola de críticos. Pero esta es una de ellas y yo creo que está bastante bien. O sea que vamos a probarla. Como digo, bravura del Embermain o el ojo del Drash. O sea, cualquiera vale. Si queréis más daño Drash, si queréis más velocidad de ataque, Embermain. Pues nada, vamos a buscar una partidilla... Bueno, yo creo que una patrulla heroica plus. Sí, venga. Vamos nosotros solos. Vale, me puedo poner aquí. Yo creo que de estamina no vamos a ir mal. ¿A qué me voy a poner más daño? De hecho, tengo que craftearme algún tónico. Los tónicos ya sabéis que, bueno... En esta build tampoco son importantes. Sí que pueden ayudar. Pero no son vitales para esta build. O sea, no necesitamos, como en algunas builds, un tónico de estamina sí o sí. Como el comer... No, no, aquí... Bueno, es para complementar y hacer más cosillas. Me voy a craftar aquí unos cuantos tónicos mientras busca la partida. Nada más, así está bien. Y me pongo de ataque. Me voy a quitar el de estamina. Y el de velocidad de ataque, ya sabéis que casi siempre lo llevo cuando llevo repetidores. Y el otro que tenemos es el de evaluarte. Bueno, no está mal. Bueno, lo vamos a dejar así que me da. Vale, pues a ver contra quién nos encuentra. Dependiendo del beam, cambiaremos o no el cañón de elemento. Y esta es una muy buena build. Es de las mejores builds de repetidores. De hecho, en cuanto a builds de repetidores, más o menos casi todas comparten la misma base. Pero sí hay muchas combinaciones diferentes. Pues yo qué sé. Depredador en casi todas las builds de repetidores se ve. Conducto en casi todas se ve. Incluso, bueno, ir al cazador. Y después, los ligeros cambios que hay, pues es en astucia. Si quieres ir más a críticos, metiéndolo igual furia evasiva y frenesí salvaje. Si quieres ir más a velocidad de ataque. O metiéndolo más, incluso dominante. O algo más de daño. O incluso puedes llevar una build de romper partes y meterle tormenta de espadas y afilado. Pero bueno, veis que en los repetidores la variación de builds no es tan escandalosa. O sea, el núcleo suele ser el mismo y después, dependiendo de lo que vayas, pones una cosa u otra. Y esto es un poco lo que quiero intentar hacer cuando os traiga esa recopilación de builds de repetidores. Quiero traeros una para cada situación. Una de romper partes, otra de críticos, por ejemplo. Otra de más daño puro, otra de velocidad de ataque. Y tener ahí 4 o 5 builds para que, bueno, a modo un poco también de, no sé cómo decirlo, de recopilación, de wiki. Si queréis ver las builds, las mejores builds de repetidores, pues que vayáis ahí. Vale. Creo que es un Koshai. Ahí está. Koshai. Entonces me cambio a eléctrico. Vale, eléctrico, 144. Los tengo bastante bien al 12. Y yo creo que vamos a darle. Ahí está. Veis que los cañones es eso. Los cañones es cambiárselos dependiendo del build al que nos enfrentemos. Si es un Koshai que es de terra, nos ponemos eléctrico. Si es de fuego, nos ponemos... Bueno, y viceversa, ¿no? Si es de fuego, nos ponemos hielo y viceversa. Y si es radiante, nos ponemos umbral y viceversa. O sea, los cañones lo único que cambia es eso. Pues vamos allá. Esta build, en realidad, los repetidores son un arma muy buena. A mí me encantan. Ya lo sabéis. Y... Y mola un montón. Os subí no hace mucho una build de velocidad de ataque puro. Que no es de las mejores builds. Pero era un poco haciendo el experimento de ver cuánta velocidad de ataque podemos llegar a conseguir con los repetidores. Que eso mola un montón. O sea, a mí me parece lo más divertido. Velocidad de ataque con repetidores. Y seguramente en la recopilación de builds repetidores os suba ahí una de velocidad de ataque. Realmente agradezco un montón el apoyo que habéis dado a ese vídeo de 4 builds de espadas. Porque... Porque ha sido tremendo. O sea, ha encantado. Y es que es eso. Lo voy a hacer con todas las armas. Si os gusta. Y si lo pedís. Vale, vamos a empezar a dar caña. A ver más. Si va un poco a tirones. No es cosa de la grabación. Que también me lo habéis comentado. Es cosa de los servers de W. O sea, no sé por qué últimamente están yendo un poco mal. Vale, esquivamos esto. Cuando nos falte munición. Es cuando tenemos que tirar. El... Vale, ahora tenemos 6 de munición. 4, 3, 2, 1. Y ahora es cuando tiramos esto. Uy, si nos dejara. Bueno, ahora sí. ¿Veis que he hecho algún crítico? ¿Veis que el crítico sale cuando... Detrás del número. Sale una exclamación. Ahí no estoy haciendo críticos. Bueno, me ha matado. Me está humillando aquí ahora, eh. Vale. Cuando sale detrás del número una exclamación. Es que es crítico. Y vamos a ver si nos fijamos en... Cuando tiro la cámara de salva. Cuando me queda muy poca munición. Que seguro que es crítico. Vamos. Vale, esquivamos eso. Me quedan dos. La tiro ahora. Y... Veis que he hecho dos críticos, de hecho. O sea, eso es un poco el funcionamiento de esta build. O sea, es ir atacando, ir haciendo críticos. Y cuando tengamos poquita munición. Es la mejor forma o el mejor momento de hacer críticos. Vamos a tirar esto aquí. Vale, me he hinchado. Me he hinchado. ¿Qué es esto, tío? El bug que te hincha así. ¿No me veis que estoy un poco raro ahí? Vale, vamos a ponernos ya un poco serios. Ya os he explicado un poco el funcionamiento de esta build. Pues vamos a ponernos serios. Porque encima me he matado una vez. Joder, estoy aquí hinchadísimo, tío. Parezco el... ¿Cómo se llama este? El Michelin. El de las ruedas. Vale, 4, 3, 2, 1. Tiro esto. Y dos críticos de 700 y pico. Es que veis un poco cómo funciona esta build. Sobre todo eso. Timear los críticos, las habilidades de las cámaras es lo más importante, yo creo. Vale, esquivamos esto. Nos ponemos esto. Porque la cámara de salva tiene mucho daño. Bueno, ambas cámaras que os he dicho antes tienen mucho daño. Esta no es la de salva, no me acuerdo ahora cómo se llama esta cámara. Y si la timamos bien, el daño del crítico es atroz. Muy elevado. Vale, nos curamos. Vamos a cogerla aquí. Pues tío, estoy hinchadísimo, eh. El bug este a ver si lo arreglan. Es un poco gracioso, pero... Es muy extraño. Vale, 5 balas. 3, 2, 1. Pues aquí tiramos. Y ahí está. Ah, lo hemos tirado sin potenciar, eh. 1, 2. Aquí podemos tirar la bola de fuego. Por aquí. No. ¿Y dónde ha ido? Vale. Se ha metido bajo tierra. Nos vamos a curar con esto. Vale. Venga, vamos a darle. No, se nos esconde otra vez. Se nos esconde, se nos va a acabar el poderoso este. No. Vale. Aquí con furia masiva lo hubiéramos... Hecho muy bien, eh. Porque estamos esquivando a través de muchos ataques. Vale, vamos a intentar hacer el crítico con la cámara. Joder, tío. Parece que no para de huir ahora, eh. ¿Tiene miedo o qué? Vale, está ahí. Corre. Vale, cogemos velocidad de ataque. Muy buena ahí. Vale. Deberíamos ir tirando a ver que nos recargue. Ahí está, electrocutado. 3, 2, 1. Una bala y... Ahí está. Con esta cámara lo importante es intentar darle de frente a él. Porque cuanto más le demos el... Cuanto más atraviese la bala, más estamos dando. Con esa habilidad. O sea, que cuanto más grande y ancho sea el bímon, mejor. Ahí está. Uy. Veis que metemos bastante. Y hacemos bastantes críticos, eh. Lo tonto. Bastantes, bastantes críticos. Venga, a ver si se acerca un poco aquí. Y le damos con esto. Sí, yo creo que sí. Le cargamos. Fuera. 5, 4, 3. Le tiramos esto. Crítico. Ahí está. 800 y pico, eh. Veis que es bastante burro esto de los críticos. Vamos a recargar cerca de él. Le tiramos esto, ya que está un poco ahí embobado. Ahí está. Y muerto. No nos ha durado mucho, eh. Y eso que hemos empezado... Con mal pie, porque nos ha matado una vez por estar explicando esto. Pero veis que la vida está bastante bien. O sea, vi Modero Eco Plus sin mayores problemas. De hecho, que he gastado un par de pociones solo. No sé cuántas he gastado. Pero veis que el daño es muy elevado con esta build de críticos. Estamos haciendo constantemente, gracias a la célula astucia más 6 y a la modificación, estamos haciendo críticos constantemente. Y si timeamos bien esas habilidades de la cámara, vamos a hacer críticos muy altos. Pues nada, espero que os haya gustado esta build. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal y usar el código Macana en la tienda de Epic. Hasta luego, chicos. Adiós.